MES 11 Libertad de ser Del silencio venimos y al silencio llegamos. ¿Nos hemos movido del punto cero en una forma elíptica al punto cero? ¿O hemos permanecido en esa misma salida llegada todo el tiempo? Lo que se sintió como un viaje o un movimiento se asemeja al estado de los niños en la playa, desnudándose, abriéndose al sol y al aire, salado del mar. Transportados fuera del mundo sin moverse de la arena, unidos en la construcción de un castillo, olvidados de sí mismos al buscar las algas y las conchas que adornarán las almenas. El estado de gracia no es algo que se pueda expresar fácilmente. A un ciego le puedes describir cómo es una rosa. La puede tocar, sentir, intuir quizá el color que tiene, pero sólo sabrá lo que es una rosa si en su memoria está el reflejo de la flor que pudo ver un día. El estado de gracia no es algo que se pueda expresar fácilmente. El estado de gracia no es algo que se pueda expresar fácilmente. El estado de gracia no es algo que se pueda expresar fácilmente.